Buenas tardes, vamos a hacer el Libra. Bendiciones para todos mis seguidores, también. Yo soy la madrina Daisy, el que quiera consulta conmigo. Tiene que llamar o por correo del más uno, 956-202-5993. Y la madrina O'Chun tendrá el pasé de agendarlo en el día y la hora que esté disponible y la que ustedes quieran. Bueno, le mando muchas bendiciones de parte de Francisca, de Francisco y de Mexicana Bella. Que los cuide todos los días de este mundo en donde quieran que estén. Llamen lo que ellos tienen. Tres toques en el piso y ahí está Francisco. Vamos a ver, vamos a ver ahora el Libra soltero. Bueno Libra, aquí hay sentimientos ocultos. Es que tienes que hacer una toma de decisiones. Como que estás cansado, aburrido. Pero aquí se va a saber una verdad Libra. Una verdad posiblemente que has ocultado hace tiempo. O también puede ser una verdad que salga a la luz. Sí, esa verdad que tú, que se va a enterar la persona, no sé si será de ti o de otra persona, pero va a tener que hacer una toma de decisión entre dos. Aquí sale que tú. Aquí sale que tú estás ya como, que te da lo mismo pito que flauta. Que te da lo mismo cualquier cosa. Aquí hay celos, muchos celos. Aquí hay robo. Y en la luz, prosperidad para ti y un nuevo amor comienza. Porque ha habido cambios en tu vida. y manifestaciones que no las esperaba pero ya se está viendo ya y hay mucho pensamiento en una persona tú estás pensando mucho en una persona o alguien piensa en ti también posible estás pensando en lo que es negocio, salir adelante en los negocios agrandar un negocio también viene un éxito antes esperado aquí hay lágrimas, hay conflictos problemas tú te vas de algún lugar y estás reuniendo dinero tienes dinero guardado haces bien dinero guardado siempre ayuda en los mejores momentos de tu vida dice como que estás enamorado enamorada de alguien y y va a haber propuesta va a haber propuesta de distinto ya sea de de amor como que sea de de trabajo también aquí hay como un hombre un hombre casado para ustedes ya sea un hombre o una mujer aquí hay tres en la relación no sé si eres tú si eres tú porque es soltero pero los solteros yo yo a mí me parece que tienen que mirar los tres el que te pegue es el que también dice que como que tú vas en conquista de alguien o alguien viene en conquista para ti aquí hay una relación que está o estuvo eh bien estable y vienen buenas noticias también nuevos logros vas a hacer algo que tú quieres pero estás pensando estás muy pensativa por algo aquí sale como que te vas a enfermar o estás enfermo eh tiene que tener cuidado también con la policía dice que viene un nuevo comienzo para ti con mucha pasión aquí se trata es o se se pudo vencido cuando estaban en pareja o todavía están en pareja pero están desgustados posible también que eh la pareja quiera gobernar al otro o a la otra ya sea hembro o varón o la o la o la mujer quiere mandar o el hombre quiere mandar y dos narizones no 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 pueden ligar o baja la cabeza uno o baja la cabeza el otro así de fácil para que puedan seguir adelante y no querer mandar uno más que el otro aquí como que ya estás cansada cansado de algo que se repite y se repite como que ya eh no me digas eso porque ya yo lo sé algo así o me voy porque estás hablando de más no 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 ya 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 yo no quiero discutir más y sales como como con las manos en así no 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 te voy con las manos en alto sí aquí alguien tiene otra persona aquí hay engaños en esta relación de Libra hay engaños dice también que y hay un un Tauro pero ese Tauro eh es lleno de tierra también sale como que no tomes las decisiones cuando te den un papel afirmar, léelo bien por si acaso te lo den con engaño hay mucho sufrimiento o vas a hacer un negocio como que vas a traer más dinero si, viene una nueva una buena cosecha para ti pero tú estás pidiendo consejo porque tienes algo en mente posiblemente sea posiblemente sea que tengas ideas de hacer un negocio pero ese negocio posiblemente te traiga problemas oiste van a venir problemas y disgustos y peleas también aquí quiere conversar contigo algo que le interesa o tú estás esperando a alguien también aquí viene iré viene desenvolvimiento como que te quiere ir de un lugar porque ahí no pintas nada y vas a hacerlo bien rápido te vas de un lugar para otro también dice que como que vas a tomar un retiro espiritual para acabar de decidir lo que tú vas a hacer con tu vida dice que hay un alejamiento cuidado en tu trabajo que te están velando y te van a botar y si es un trabajo propio te están robando aquí tú vas a hacer tú vas a ver a alguien o alguien te va a ver a ti como otra persona puede ser que esa persona sea del pasado no sea de ahora como que ya lo conocías ¿no? y tienes deseo de estar con esa persona o ya estás con esa persona Libra aunque sí tienes miedo tienes mucho miedo pero vas a dar el paso completo vamos a ver ahora las Libras pero casado posible tengas una discusión con una persona más chiquita que tú es posible o con un hijo porque es menor que tú vamos ahora a ver los casados los casaditos vamos a ver qué pasa con ellos bueno aquí sale como un festejo vas a hacer como una reunión familiar como una una fiestecita dice que vienen varias posibilidades para ti dice que estás muy cargado dice también que sueñas malo dice que estás como posible estás llorando o te alejas para llorar porque posible en tu vida haya habido cambios ¿entiendes? y esos cambios posibles no como como no te convenga ¿no? aquí hay apego al pasado dice que tienes que verte los nervios tienes los nervios bien mal y viene parece o estás con alguien también hay mucho agotamiento aquí hay como que si tú estuvieras con alguien otra persona hay mucho agotamiento también tienes un agotamiento extremo eso es de tanto pensar no de trabajo sino de pensar porque va a venir una nueva visión para ti de la vida dice que tienes angustia tienes pesar tienes soledad hay muchas cosas juntas también sale como que vas a cambiar vas a cambiar para bien yo creo y sale que déjate fluir déjate fluir para que para que tu vida tu cuerpo tus nervios se vayan se tomen otro camino me entiende corazón aquí hay mucho estrés demasiadamente y de armonía te hace mucha falta la tranquilidad te hace mucha falta dice que escoja bien a tus amistades todas no son amigos y amigas pero aquí sale como una culpa que te acecha oíste una culpa que está que te tiene mal esa culpa también dice que no te olvides nunca de escoger la familia y las amistades porque por lo general casi todos te están mintiendo de que te quieren de que te cagan y todo es mentira todo es mentira y dice que has cambiado mucho tu forma tu vida dice que oigas tu voz interior lo que ella te diga es lo que vas a hacer aquí hay mucha soledad muchísima soledad para ti y sí también dice que como que hay personas o te están haciendo daño son personas mismas de que están entran a tu casa que que tienes amistad con esas personas o tú vas a casa de ellos aquí viene que te va a entrar abundancia oíste dice también que no malgaste tu mente no la malgaste porque estás pensando demasiado y aquí como que tú naces donde quiera mi corazón también hay represión contra ti alguien está como reprendiéndote no sé por qué y tienes que luchar por ti o has cogido mucha lucha por algo que ha pasado tú tú como que te te proyectas con otra persona como que se ven cara a cara ¿no? estás esperando algo hace mucho tiempo y tus vidas pasadas bien atrás están contigo quiero decirte pero aquí sale como que tú vas a dar un paso y quisieras darlo pero a la vez no lo quieres dar ¿me entiendes? dice sí y después mira para atrás como que no estás muy seguro de hacer lo que tú tienes planeado vas a renacer quiero decirte y ten confianza en ti misma porque aquí vas a avanzar todo lo que te dé la gana a ti y mírate hacia adentro que tú piensas porque aquí vas a empezar algo nuevo vas a empezar algo nuevo y te vas a sentir a plenitud muy feliz ¿oíste? ajá puede ser que conozcas a alguien y esa amistad se vuelva se vuelva amor también puede ser y aquí estás como vacía vacío por dentro es posible que estés esperando algo que se está demorando pero ese éxito va a llegar va a llegar va a llegar corazón va a llegar pero no ahora más adelante ¿me entienden? y tienes que soltar soltar todo aquello que te hace daño mi corazón vamos ahora a ir para los el presente el presente de de Libra vamos a ver vamos a ver que sale para ellos presente vamos a ver que viene para ellos el presente de Libra como viene como está su presente hoy por hoy de Libra aquí sale que ha habido o hay una relación estable dice que posiblemente tú abandones esa relación y te vayas a buscar otro futuro aquí como algo se rompió se te fue de las manos si tú te vas tú te vas de una casa te vas de un trabajo te vas de algún lugar vienen transformaciones vienen transformaciones y posible pérdida también dice que hiciste algo que a alguien no le gustó o a alguien lo hizo está muy fría muy cortante y hay como que te estás vigilando alguien oye te estás observando no sé si es para robarte o cuando tú salgas de tu casa entrar también pero aquí te va te va a dar fuerza para hacer algo porque te vas a empoderar hay mucha lamentación hay arrepentimiento estás llevando la cuenta de tu dinero ese es bien y tienes muchas ilusiones por todas en el aire aquí las ilusiones tienes que tenerle en la mano mi vida si no tienes las ilusiones en la mano que tú vas a hacer es mejor pájaro en mano que 20 volando vas a tener una conversación tranquila posible tú estés con otra persona del pasado y es posible también que te vean es posible que te vean el cuidado sale enfermedad sale problema de policía tienes que tener cuidado hacer las cosas como es estás cansada de algo ya no puedes más ya estás que al borde de la locura ya no puedes más viene un nuevo inicio contigo con mucha pasión ese nuevo inicio hay sufrimiento hay cansancio pero aquí como que tú tienes amor o alguien tiene amor dice que estás pasando trabajo hoy por hoy como que no no estás como abundante de dinero no estás bien como tú quisieras estar y ha habido un alejamiento pero tú tienes miedo de dar un paso aquí hay como tú tú estás como estás pensando en una amor pero lo tienes escondido ¿me entiendes? piensas mucho en una persona pero está en tu mente no lo comenta y también tienes que tener cuidado por la oscuridad hoy vas a tener que hacer una toma de decisión entre dos y es posible que sea entre dos casas entre dos entre dos lo que tú vas a hacer se sabe una verdad también vas a verse una verdad aquí sale un amor muy bonito o que o que tú te vas a meter en una relación vas a entrar en una relación que es como se llama que ya está casado esa persona o casada como que tú vas a romper el matrimonio de alguien porque te va a gustar y ya lo rompe has pedido consejo has tenido problemas peleas con una persona menor que tú y posible sea un hijo tuyo estás esperando algo estás esperando algo que necesitas ver tú estás esperando algo que te va a llegar pero todavía y vas a cerrar el ciclo pero aquí te vas a volver a enamorar o alguien se va a enamorar de ti aunque tú estás como falta de amor de cariño tu vida se compone y se descompone así de fácil hay una persona que está casada o casado parece que tú estás con una persona que está casada o casado y es posible que en el presente los casados tengan como que puede uno más que el otro están ahorrando dinero también es muy bueno eso están haciéndote como doblegarte por algo hay celos hay celos pero tienes tienes en mente hacer como un negocio entre dos tienes en mente hacerlo y puede ser que sea próspero tú vas a tomar como un retiro espiritual pero aquí esto aquí sale como el nuevo inicio va a traer problema no va a ser como como que va a empezar un negocio sin problema no tú vas a empezar ese negocio posiblemente con problema no sé por qué pero aquí te sale problema en el nuevo inicio del negocio pero bueno las cosas bien para que te salga todo bien ahora vamos a a ver el futuro bueno vamos a ver ahora en el futuro el futuro de los de los libros bueno tienes que adaptarte vibra algo posiblemente que empieces nuevo dice que te van a hacer una confesión te van a decir algo que como que tú no sabías eso y te vas a quedar bien asombrada o asombrado aquí sale como un agilamiento de alguien pero hay obstáculos mucho obstáculo aquí en tu vida hay confianza tienes que tener confianza en ti mismo o no le des tanta confianza a alguien que quiere como como que va a ser amiga tuya o algo así no le des confianza porque esa persona va a llegar a tu vida a buscarte problemas a la mano dice que te ha puesto reverde también dice que vas a tener que hacer una elección y se va a realizar algo también como que tu reputación está por el piso dice que tienes que tener más responsabilidad posible que te caiga es posible que lo pierdas todo te va a venir una estabilidad que no la tienes esa estabilidad te va a dar un poco más de economía oíste posible en una casa quieras comprar una casa y como que vas a tener problemas con una persona vas a pelear con una persona también dice que te vas a sentir muy bien posible después de esa pelea porque va a haber un compromiso también dice que hay mucha ambición y te van a revisar no sé si es tu médico revisar a ti el carro no sé aquí hay alguien viene a hacer una revisar alguien que te abraza y todo esa persona no sirve no te la dejes ni acercar oíste alguien está compitiendo contigo o tú estás compitiendo con alguien dice que sigas tu instinto dice dice que va a haber como que alguien va a reconocer algo que tú vales o algo así o en el trabajo viene y de desenvolvimiento dice que le des promoción a tu trabajo aquí vas a empezar en algo vas a empezar en algo nuevo pero tienes obstáculos lo que tú no te puedas imaginar tienes obstáculos como loco es posible que alguien venga a tu casa y esa persona ya venga cargada de todo el polvo del mundo oíste no te dejes ni que te ponga la mano arriba no veces a nadie porque eso te va a poner la cabeza a ti demasiadamente caliente y ese polvo está preparado mi corazón ese polvo está bien preparado para acabar contigo alguien te va a tocar y alguien que va a tu casa que es amiga tuya o amigo tuyo ten mucho cuidado vamos ahora a ir para los los demás de 70 de 70 de 50 estaba pensando en ese número 70 bueno vamos a jugar el 70 yo no saben yo no voy a jugar yo no sé ustedes ajá ahora vamos a ir para los demás de 50 que tiene para los demás de 50 que viene oh wow bueno viene un regalito para tu herida viene un regalito posiblemente te guste también dice oh mira lo que te salió antes mira te vuelve a salir ahora en el trabajo hay una persona que te observa y es jefe y dice cuidado que te mira con malos ojos tiene abusos de poder ten cuidado que en 20 algo que tú te robaste o algo así esa persona no es buena mi vida también viene una persona muy buena para ti posible empiecen como amigo y terminen como pareja también dice que hay una una bebé que hace falta mucho cariño para ti para ella dice acá como que te vas enfermar o estás enfermo o alguien de tu familia está enfermo o se va a enfermar dice que tu el camino tuyo está muy limpio bastante limpio pero aquí lo que estás es como falta de dinero aquí sale como que está falta de dinero como que está sostenado está bien bien deprimido por algo para mí es falta de dinero o si yo lo veo yo veo yo veo más que por falta de dinero que otra cosa dice que te tienes una pareja o vienen a enamorarte tú vas a darle tiempo le vas a decir vamos a darnos un tiempo para ver qué decido qué piensas en algo que tú que te propusieron o que tú propusiste igual propus eso lo vas a pensar no sé por qué aquí hay un hombre bien maduro bien ya como 60 años 60 y pico de años no sé si está en tu trabajo o es una familia tuya esa persona posible no esté buena de salud es posible que no tengas dinero es posible que te quedes en cero dice que vas a conseguir trabajo o te van a llamar de un trabajo que tú quieres también estás muy cansada muy agotada parece de trabajar y como que vas a cambiar algo un cambio de casa un cambio de carro y va a venir un mensaje como que te va a preocupar muchísimo ese mensaje imposible te ganes un dinero en la lotería así que mira juega ese número el número que te dije y tú estás a la expectativa de algo a ver qué pasa no sé qué pero estás a la expectativa te gusta más estar sola o solo que acompañada hoy por hoy dice que si tienes un familiar que esté preso por favor ayúdalo necesita de tu ayuda hoy por hoy posible te roben en la calle oíste un guaman o algo así y dice que puedes tener un juicio por un divorcio o cualquier tipo de problemas judiciales persona como que tú piensas mucho en una persona y posible esa persona es posible piensa en ti también no sé si sea mal o ese pensamiento bueno vas a hacer un viaje también dice que ten precaución en el trabajo puedes tener mala la salud y hay cansancio debes de ir al médico hay tristeza muy grande va a haber una reunión de familia o vas a tener una visita muy grata para ti aquí vienen mensajes vienen mensajes y como que como que te vas a enamorar o estás enamorada o algo así vamos a ahora a hacer una tirada general para los libros tirada general vamos a ver vamos a ver la tirada general para los libros que viene para ti bueno aquí sale un viaje corazón sale un viaje y se ten confianza en ti es una tirada general oíste para los para los libros desde el más chiquitico hasta el más viejito general aquí viene justicia aquí viene la justicia posible se haga justicia contigo o hagan justicia de algo que o están haciendo ustedes o le están haciendo te están haciendo a ti o tú estás haciendo a otra persona dice que alguien está compitiendo contigo y también dice aquí que hay mucha pasión por algo y como que tengas compasión por algo o por alguien también dice que es posible que puedan quedar embarazadas así que cuídense las mujeres y los hombres también si no quieren tener bebé estás inspirado en algo tú estás inspirado en algo y y eso va a tenerte a ti una transformación total y como que vas a encontrar algo o tú quieres encontrar algo estás indagando algo estás averiguando tiene libertad para ti corazón oíste y dice que puedes ir a un psiquiatra o a un psicólogo también dice que tienes habilidades tienes habilidades para salir de los problemas para salir de para convencer poder de convencimiento dice que vas a caer en una trampa que te están haciendo una trampa así que mira abre tus ojos Libra abre tus ojos que vas a tener claridad para tú ver lo que te están haciendo aquí sale como que tú quieres pedir perdón o alguien te lo pide a ti dice viene una reconciliación con alguien ya sea de familia de pareja viene una reconciliación y vas a tener buena suerte en en algo que vas a hacer y vas a como a empoderarte ¿no? va a poder hacer algo dice que la familia se va en una excursión va a sentir felicidad viene buena noticia para ti y logros personales viene éxito también no confíes en todo el mundo mi corazón es más no confía en nadie aquí viene una curación es posible que tú te cures de algo mi vida oíste dice que te proteja proteja de muchas personas oíste dice que vas a encontrar una casa muy bonita y que vas a tener paz así que besos para todas bendiciones que Dios los bendiga y que Francisco siempre está en la actitud de ustedes dándose su bendición y su apoyo hasta la semana que viene